En su visita de finales del mes de noviembre, el gobernador Esteban Villegas dijo que el que se lograra concluir la obra del desnivel 5 de mayo en diciembre, dependía de un acuerdo con Ferromex, sin embargo los vecinos lo dudan, pues dijeron que en varias ocasiones se dieron fechas sin que se lograra por lo menos un avance considerable, incluso al ser cuestionados sobre si confiaban en que la obra estuviera lista para este mes de diciembre, les fue inevitable reír, los vecinos aseguraron que la obra no estará lista en los 25 días que restan para que concluya el año, lo anterior pese a que reconocieron que en los últimos dos meses han visto más celeridad en las obras, pero ven complicado que pueda terminarse, sobre todo por las fechas navideñas, los vecinos del sector, quienes han visto cerrar a gran parte de los negocios de la zona, tras desplomarse sus ventas, aseguraron que no han recibido apoyo económico ni de parte del estado, ni del municipio, pues entre 4 y 5 negocios con muy bajas ventas, son los que se han mantenido, de los 30 que aproximadamente se encontraban instalados sobre la avenida 5 de mayo, los directamente afectados por la obra, que ha demorado más de dos años, esperan que se le dé celeridad y concluya a corto plazo, y sobre todo que no paren los trabajos en el paso a desnivel.